Que por cierto, he cambiado un poquito el liso de la cámara para que no se me vea tan, tan, tan brillante, tan blanca. No sé si la habré fastidiado porque a lo mejor se me ve peor y tal, pero bueno, ya lo comprobaré cuando edite. Hola a todas y a todos y bienvenidos a más de Uvas a Peras Beauty. En el vídeo de hoy quiero enseñaros todas las compras que he ido haciendo últimamente en Aliexpress de maquillaje y de clones o dupes de otras marcas más caras o más conocidas que han ido sacando novedades y que pues en Aliexpress han ido sacando como las copias de estos productos. Os voy a enseñar todo lo que tengo y os voy a dar mi opinión sobre si merece la pena o no. Y si os gusta la idea y el vídeo, quedaros a verlo. Voy a empezar enseñándoos mis paletas. Las paletas que tengo, de ellas os digo copias de marcas y luego pasaré a otra clase de productos. Paletas tengo bastantes y hay algunas que son un auténtico fiasco y otras que merecen bastante la pena. Que son muy curiosas a la hora de pues de hacernos con ellas si no tenemos dinero para comprarnos las de la marca original o por capricho o bueno. Voy a comenzar enseñándoos esta que es la Shade and Light Eye Palette de Kat Von D y que la pedí hace mucho tiempo. Hace bastante, pues en realidad la pediría como en primavera o así. Ahora mismo está en Aliexpress ha bajado bastante de precio porque cuando sacan esta clase de copias de productos muy recientes suelen estar algo más caras y luego ya las van bajando. Y la verdad es que os puedo decir que me llegó bastante sucia, como si algunas sombras hubieran soltado un poco de polvito y tal y la limpie. En cuanto a calidad está bastante bien, es como muy robusta, yo creo que se parece mucho a la auténtica. Y lo que son las sombras, bueno no estoy tapando el espejo aquí para no deslumbrar, soy así de guay. Y lo que son las sombras, a ver, de pigmentación son un poquito mediocre. No están mal en cuanto a que sí, pigmentan más o menos, a ver, vamos a hacer de las más potentes. Pigmentan más o menos, pero son bastante tizosas y sobre todo, veis, no está mal, está bastante bien. Pero son bastante tizosillas y sobre todo huelen mucho. He notado mucho que al comprar esta clase de dupes o copias de internet huelen como a químico o a plástico, no sé, huelen raro. Yo ya no sé si es el plástico del propio envase o son las sombras. A ver, que para quitarse el gusanillo de tener esta clase de paleta, si no tenéis dinero para comprarla o si simplemente la tenéis ahí un poco con ganas de tenerla y tal, no está mal. Se pueden hacer cosas buenas con ella. Yo he estado maquillándome con ella una temporada larga y la verdad es que creo que puede merecer la pena las 7-8 euros que está ahora mismo de precio en AliExpress. Entonces puede merecer la pena, está bien, yo creo que está bien. Otra que ya creo que no está tan bien y que no merece la pena es la Seida Light pero la de contorno. Esta las compré más o menos a la vez, no recuerdo ya si compré la primera o la otra y tal, no me acuerdo exactamente cuándo. El packaging es igual y lo que sí recuerdo es que las compré a vendedores distintos. En AliExpress a veces veis que los mismos productos son de vendedores distintos. Y aunque parezca que van a tener el mismo producto, en realidad no. Hay dupes o copias de vendedores muy buenas y dupes o copias de vendedores muy malas. Esta no tuve suerte y la verdad es que me parece una caca. Me parece una caca porque yo que con lo blanquita que soy solo podría usar estos dos tonos, es que no pigmentan nada. Son bastante malillos. A ver, son claritos, pueden servirnos. Pero no me parece que una paleta de estas merezca la pena, sinceramente. No me lo parece. Bueno, ahí como tengo la piel tan clarita y tal es que ni siquiera se nota. Pero realmente una paleta así yo creo que no merece la pena. Por lo menos esta de este vendedor a mí no me gustó y no la uso nada. Porque sí, cogiendo con los dedos que tienen más grasilla y tal la piel, pues sí, coges producto y puede parecer que sí va a funcionar. Pero realmente luego cuando vas a coger con la brocha no funciona nada bien y a mí ya os digo que no me gusta nada. Otro descubrimiento que hice y que me la compré en cuanto vi que estaba, porque se había agotado súper rápido y yo la quería y la quería y me la pillé, fue este verano. Y fue la Sweet Peach de Too Faced, que sinceramente creo que está súper bien. A ver, esta ya no sé si rondaba los 11 euros o 12 y yo tenía muy pues clavado en el alma, no haber podido comprarme la de colección porque es que me encantó, vamos, la auténtica. Me encantó cuando salió y dije bueno me voy a arriesgar y voy a pedir a Aliexpress la copia. Y que acierto, o sea, os puedo recomendar esta paleta al 100%. Las sombras, bueno aquí le clavé la uñita nada más recibirla porque se me fue a caer al suelo y a la que la agarré pues le clavé la uña. Las sombras son cremosas, huele también un poquito a melocotón como la auténtica. Y las sombras son súper cremosas, pigmentan un montón. A ver, esta no se va a ver mucho porque directamente es que no se ve, pigmentan un montón, están muy muy bien, no son nada tizosas. Y os digo que verdaderamente si os habéis quedado con la gana de esta paleta y os resulta muy cara porque ahora va a salir en navidad otra vez, pero resulta muy cara, no podéis comprarla y tal. Esta vale una cuarta parte de lo que vale la auténtica y sinceramente merece la pena. Yo la he usado un montón y con una buena prebase las sombras no se caen, no desaparecen. Yo creo que en cuanto una sombra más o menos pigmenta y llevas una buena prebase no tiene por qué nunca disiparse en el ojo. El maquillaje que llevo yo ahora es de otro dupe que os voy a enseñar, pero ya os digo que esta para mí sí merece la pena. No os lo he dicho, pero el packaging es clavado porque yo tengo otras paletas de Too Faced y es igual, de la misma calidad, cierra también con imán, tiene su espejo. Yo creo que es un dupe de 10. Está genial esta paleta, me encanta. Y ahora os voy a enseñar el super descubrimiento que de verdad que me ha parecido que realmente conociendo esta nos podemos ahorrar lo que vale la auténtica y encontrarla, comprarla, el envío y todo porque de verdad que es increíble. Os hablo de la Modest Renaissance de Anastasia Beverly Hills que en cuanto vi que habían sacado el dupe en Aliexpress no me pude resistir y dije a por él que voy. Porque sorprendentemente sí que he notado que de un tiempo para acá parece que los dupes en Aliexpress, aunque suben un pelín de precio, son de mejor calidad curiosamente. Y bueno, no me enrollo, tiene el mismo tipo de packaging, es como de terciopelito o guarrindongo, está muy bien hecha también, con el cartón bastante potente. Uy, se me cae la brochita que es muy mediocre y muy mala, pero como veis aquí las sombras, pues hombre yo no tengo la original, pero juraría que son idénticas. El maquillaje que he hecho me lo he hecho al completo con esta paleta, bueno menos el negro y tal, porque no tiene negro, pero es que las sombras son nada tizosas, cremosas, pigmentan de maravilla. De verdad que yo creo que esta paleta es increíble, o sea, me costó, esta sí que me costó 12 euros y ya os digo que me parece que es que merece la pena de la primera a la última sombra. O sea, todas pigmentan de maravilla, todas. A ver que haga unos... y es que ya os digo, las toco. Tienen ese típico tacto de una sombra cremosa buena de marca tipo Urban Decay. Tienen ahí como un poquito de concentración de pigmento, no sé cómo decirlo, no es que no pigmente. O sea, no es que sea tizosa, no es tizosa, es que es tan cremosa que se levanta el pigmento muy bien de la sombra. Y eso hace que luego el... a la hora de aplicarlas con el pincel y todo, queden perfectas. Ya os digo que esta paleta es un súper descubrimiento que yo estoy encantada de haber encontrado, porque es que se me ha quitado completamente pues las ganas de tenerla auténtica gracias a esta paleta. O sea que... ya os digo que esta es una compra estupenda. Cambiando ya de tipo de... o mejor dicho, de parte del rostro en maquillaje, os voy a enseñar unos dupes que tengo de polvos de MAC. Tengo tres. Os voy a dar mi opinión uno a uno porque merece la pena y no merece la pena. O sea, el primero que tengo aquí me compré unos Mineralize Skin Finish en el tono Medium, se supone. Y no me han gustado. De hecho se los he dejado a Mario para que meta la brocha y juegue, porque muchas veces cuando me ve pues quiere... en plan, me dejas mamá. Y le doy estos con una brocha para que haga un poco el tonto. Porque son talco puro. A ver, parece que sueltan muy bien el pigmento y tal, pero es que me dan como mal rollo porque son talco y además son blancos. No sé, no... no me gustan. No huelen mal ni nada, que no me gustan. No me han dado buen rollo. En realidad estas de esas compras que luego cuando te llegan a casa dicen ¿para qué me habré comprado esto si me da mal rollo ponérmelo en la cara? Es como que no me importa ponerme unas sombras o un iluminador, incluso un labial, pero si me da mal rollo echarme polvos por toda la cara. Ya sé que es una tontería y una incongruencia, pero que no me gustan y no los uso, la verdad. Luego tengo aquí dos iluminadores, también de gama Mineralize. Y este es el Light Escapade y este es el Global Glow. De este creo que ya os hablé en un vídeo anterior, no estoy muy segura. Y de este no os he dicho nada, pero bueno, os puedo contar que no está nada mal. Creo que no se parece al Auténtico porque me parece que el Auténtico no tiene rayitas azules. Este tiene como un montón de tonos entre azul, naranja, amarillo. Y la verdad es que cuando haces el swatch, no sé si se verá, que no parece que brille demasiado. A ver, a mí me gusta mucho, la verdad es que es muy bonito. Lo que pasa es que queda un poco azulado y entonces hay que estar muy blanco para que esto te favorezca porque es muy frío. Pero tiene un brillo muy natural, no tiene nada de destellitos. Y creo que no está mal para lo que es y para lo que vale. Estos dupes creo que se pueden encontrar que no lleguen ni a 3 euros. Y la verdad es que no están nada mal. Y luego, como algo que merece mucho la pena, este me encanta. También sé que el dupe del, ¿cómo se llama? Del Sofant Gentle está muy bien porque me lo ha dicho alguna suscriptora. Y yo tengo el dupe del Global Glow y la verdad es que me encanta. Me parece un iluminador súper bonito. Es tirando más a doradito, pero una vez aplicado, que es el que llevo yo en realidad, me he puesto los dos. Me he puesto un poquito del Light Escapade primero y luego me he puesto el Global Glow. Porque no estoy todavía tan blanco nuclear como en pleno, pleno invierno e incluso primavera. Y me lo veía demasiado blanquecino y me he puesto luego el Global Glow. Y la verdad es que queda muy bien. Lo bueno que tienen es que ya os digo que no tienen nada de purpurina evidente ni de destellitos. Entonces se les puede sacar bastante partido. Pigmentan un montón y no son nada tizosos. Por lo tanto creo que merecen bastante la pena. Voy a pasar a enseñaros un dupe de una paletita de Nars súper chula. Que es esta de aquí. Que se llamaba Virtual Domination. Que no sé ni a qué colección se pertenecía ni nada, la verdad no tengo ni idea. Veis que tiene ahí el cacho despejazo que eso mola, la verdad está bastante bien. Y tiene, aquí tiene un iluminador, tres coloretes, ahí lo diré, tres coloretes. Y luego se supone que tiene pues una copia de los Laguna de Nars. Yo no tengo los Laguna de Nars, los tengo en mi wishlist porque me gustaría probarlos. Porque todas las chicas que lo tienen dicen que es su bronceador favorito. Me da que no se parecen en nada, me da que no. Como opinión sobre esta paleta os puedo decir que aunque no me parece que sea mala, no huele mal. La calidad del packaging también es súper bueno y está súper bien. Robusto y fuerte, ya veis que tiene ahí el súper espejazo. Y no me parece que esté nada mal, pero no la uso. A ver, el único que no vale absolutamente para nada es el iluminador este. Que se supone que es el Miss Liberty porque es un tono carne que no dice nada en absoluto y está lleno de purpurinas. No, mejor dicho, ni siquiera lleno. Tiene como purpurinas súper gruesas, muy sueltas. Entonces esto no vale para nada. Pero luego, los coloretes son súper bonitos. Y lo que es el dupe del laguna es súper cremoso, pero a la vez un poco tizoso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me da no sé qué echármelo porque me da la sensación de que parece cola cao. Al final hoy lo he usado, he intentado usar productos todos de los que os voy a enseñar. Y lo he usado para hacerme un pelín ahí, como veis, el contorno. Me he bronceado con otros polvos y he usado este para hacerme un pelín en el contorno. Y la verdad es que no me ha desagradado. No me parece tampoco que sea tan cola cao. Pero en el swatch me lo parece muchísimo. Entonces, bueno, los coloretes están también muy bien. A ver, la duración de este tipo de polvos no es para tirar cohetes. Pero como siempre uso fijador de maquillaje en spray, pues sí que me suele aguantar el maquillaje en general. Siempre muy bien haya usado los productos que haya usado. Entonces, esta paleta está bastante bien. Lo que pasa es que creo recordar que era bastante cara y que también valía alrededor de unos 12 euros. Es bastante difícil de encontrar, no la hay así tan... No es como buscar las paletas de Kat Von D. Bueno, está por ahí. Yo os dejaré los links de todos los productos en la cajita de información abajo. Y bueno, como opinión os puedo decir que no está mal. No está mal, directamente. Como no tengo los Laguna auténticos es que no puedo asegurar si es un clon clon o no. Bueno, entonces bueno, una compra más que hice y que probé y que me podía haber ahorrado el dinero porque realmente no lo uso. Luego os paso a enseñar también este colorete iluminador copia de... ¿Cómo se llaman estos? De los Shimmer Brick de Bobbi Brown. Que es de una marquita que hay mucho en Aliexpress que se llama Party Queen. Hoy lo he usado de colorete porque es muy, 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 muy nacarado, muchísimo. Me imagino que como los Shimmer Brick auténticos tampoco lo sé porque no los tengo. Es bonito. Pero, a ver, esto de aquí tiene aquí un espejito. Pero la verdad es que aquí no lleva nada y yo no le suelo quitar las brochas. Esto es... Yo creo que no sabía ni siquiera que se podía abrir y que tenía un espejo. Anda que estoy yo bien. Pues, ¿cómo os puedo decir de este colorete? Es que me pasa que cada vez me gustan menos los coloretes irisados. Estoy empezando ya a usar siempre coloretes mate porque me gusta echarme el iluminador aparte. Muchas veces me da la sensación de que si me meto un colorete irisado más el iluminador, al final me marco como demasiado la rugosidad de la piel y me va gustando cada vez menos. No está nada mal, pero no lo uso tampoco demasiado. No me encantó. Aparte, quiero recordar que esto tampoco era muy barato. No sé si costaba unos 6 euros. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que The Makeup Revolution, que me parece una marca bastante mejor que las marcas chinas, lo hay bastante más decente y que nos podemos también fiar más, ¿no? Porque no dejan de ser productos que nos echamos en la cara y que a veces da como un poco de mal rollo. A ver si nos estamos echando algún tipo de polvo que la piel absorbe y es malo y tal. Que me vais a decir, ¿y para qué te compras entonces todo eso? Pues para probar y para contarlo a vosotras, para que no cometáis los mismos errores que yo. Ahora paso a enseñaros, que me acabo de dar cuenta de que se me olvida enseñaros otra paleta, que es la última que me llegó y la que estaba esperando que llegase para grabar este vídeo, que no es ni más ni menos que la Kylie, Kylie Shadow, ¿cómo se llama esta paleta? The Bronze Palette se llama, esta. Que salió de edición limitada y que si no recuerdo mal creo que ya no existe. De hecho yo la pillé en preventa en Aliexpress, o sea, estaba como 10 días antes de que la pudiera, de que estuviera a la venta, a la venta, estaba ya como a la venta. O sea, tú la comprabas y tenías que esperar 10 días a que se procesara el pedido y te lo enviaran porque todavía no había salido a la venta, a la venta. Me llegó el otro día y la verdad es que solo la he toqueteado una vez. ¡Ay! ¿Veis? Todavía tenía el plastiquillo por ahí. Entonces, pues como todas las paletas de Aliexpress suele estar bastante bien conseguida lo que es el, ya os digo, el dupe, el pack engine y todo, está muy bien. Y la verdad es que las sombras, pues solo las he podido toquetear un día. Ayer me hice un pequeño maquillaje súper natural con ella y no me pareció que estuviese nada mal, la verdad. Cada vez tiro más a maquillarme con tonos tierras y de diario, con tonos naturales. Me gusta mucho hacerme la cuenca con tonos teja y naranjitas y más... o más rosados y tal. Y cada vez me gusta más este tipo de tonos. Y la verdad es que me pareció que estaba muy bien ayer cuando la trasteé. Y creo que fue un acierto comprarla a modo de, bueno, pues parece la auténtica y tiene su gracia. Paso a enseñaros unos dupe de Colourpop. Porque como yo no tenía productor de estos, que ahora ya sí, os tengo que hacer otro vídeo, pues quería probar a ver qué tal estaban. Porque había visto opiniones en Instagram de chicas que habían probado y que decían que no estaban mal, aunque la textura no tiene absolutamente nada que ver. Como os digo, ya he conseguido, bueno, hace poquito hubo gastos de envío gratis en Colourpop y tal, y me hice un pedido. Y ahora que ya sí tengo productor de Colourpop, os puedo decir que sí que no tienen nada que ver en cuanto a textura. Pero os puedo decir que cada una de estas sombras es de un vendedor distinto. Incluso el packaging, aunque es más o menos igual, no es igual. Esta tiene ahí el logotipo un poco peor dibujado, esta es más auténtico, esta se supone que es la I Love This. Me parece una caca de la vaca, tremenda, no sé si vais a ver ahí. Se supone, a ver, yo por lo que he visto en swatches y en internet, se suponía que era una especie de tono topo irisado, muy brillante. Y es que esto es como un blanco perlado que queda completamente a pegotazos, a mini pegotes, o sea, cuando la coges ya no la coges homogénea. Y cuando la extiendes tampoco, de verdad, es una porquería. La voy a tirar a la basura, incluso cuando haga otro vídeo de a la basura me veréis como la mando a otro barrio porque es una guarrería. Y luego esta que es una copia de la Dare, que me ha sorprendido gratamente. Y esta sí es muy pigmentada y muy bonita, de verdad. Esta lo que pasa es que es súper, súper intensa y da a yuyu usarla. Pero mirad ahí qué tono, qué intensidad de color, me encanta. Esta creo que para una noche vieja o para salir de noche y tal, para hacernos un buen ahumado, puede ser súper chula. Y la verdad es que esta está muy bien. Así que os dejaré también en la cajita de información los vendedores de estas sombras, para que no cometáis el error de comprárselo al malo. Se lo podéis comprar al bueno, si os interesa. El precio no lo recuerdo para nada, no sé si estaban alrededor de unos 2 euros la sombra, por ahí más o menos. Y bueno, ya os digo, depende mucho también del vendedor. Y ya por último os voy a enseñar labiales. Entonces compré estos dos de Anastasia Beverly Hills, que creo que es de las primeras cosas que compré en Aliexpress cuando yo descubrí Aliexpress. Y tardaron en llegarme como fácil 4 meses. O sea, una cosa exagerada, porque era como que acababan de salir o estaban con todo el boom de los labiales mates líquidos. De verdad, cogí el vendedor más lento del mundo, yo no lo sé. Pero tardó mil años, lo tuve que escribir en plan, oye, qué pasa con mi pedido, que estaba en camino, tal, no sé qué. Y al final no los he usado porque directamente los colores no me gustan nada. Para empezar, no sé en qué estaba pensando cuando cogí este tono, que no me atrevo a ponérmelo y no me gusta nada. Que no es feo, eh, pero no. No es mi tono, no es un tono que yo use. De hecho hoy me he arriesgado mucho con el labial que llevo. Pero es porque estoy grabando en casa y no voy a salir. Y aparte tengo los labios fatal, secos y llenos de pellejillos. Y no sé si me va a ver mucho en la cámara, pero fatal. Bueno, y luego cogí un morado porque quería tener un morado. Y ya solo para hacer el swatch en el este me parece malísimo. Parchoso y de todo. De verdad me parecen una mierda, sinceramente. Como un piano. Y yo no sé ni cuánto tarda en secar esto en los labios. Es que ni me los he probado, de verdad. Es que no me gustan nada. Así que creo que estos dos también, cuando hago un vídeo de a la basura, saldrán. Porque es que no me gustan nada. Yo no sé si es que ya de tanto que tardaron en traerlos, como que se me fue la ilusión. Bueno, yo que sí. Malos, malos. No me dan ninguna confianza. Me parecen malísimos. Y ya por último, ultimísimo. Os enseño tres labiales que compré y que sí que me han encantado. Que los compré por... ¿Cómo se llama esta chica? De Yanira Bonkirs. Que es otra youtuber que hace muchas cositas de maquillaje. Y ella es así como un poco rollo oscura, gótica y tal. No sé. Es maja. Y también compra muchas cosas en Aliexpress. Así de copia y diop. Y me antojó estos. Que son los... ¿Cómo se llaman estos? Los Perlis de Lime Crime. Que yo ni siquiera sabía que existían hasta que no se los vi a ella. Y la verdad es que molan muchísimo. Están súper bien. Me encantan. Son labiales satinados. De estos satinados... Sí, con... Perlados. Perlis, evidentemente. Perlados. Este es el tono Mirage. Que es como una especie de moradito así, perladito. Muy chulo. Y que a mí, pues este tono sí me gusta. Me parece muy chulo. En la cámara se ve un poquito más... Más liláceo de lo que es. Es más rosita. Yo lo veo liláceo ahora. Que por cierto, he cambiado un poquito el liso de la cámara para que no se me vea tan, tan, tan brillante, tan blanca. No sé si la habré fastidiado porque a lo mejor se me ve peor y tal. Pero bueno, ya lo comprobaré cuando edite. Os sigo enseñando. El segundo es el color Gema. Que es como una especie de topo también perlado. Que me encanta. Me encantan estos tonos. Es como un topo así, entre gris, morado. Me encantan estos tonos. Son mis tonos de labial favoritos. Tanto perlados como mates. Lo que son así colores como naturales pero tirando entre a gris, morado. No sé, me encanta, me encanta. Rollo Stone de MAC. Pues por ahí. Y ya por último, cogí este de aquí que es el Asphalt. Que es dentro del rollo topo, bastante más gris. O sea, es gris directamente pero me parece súper chulo. Es un poco arriesgado pero yo que sé. Algún día me lo pondré. Mola un montón. No me digáis que no. Es súper chulo. Es muy bonito. Me encanta este color. Este es el único que me venía con la puntita ahí. Un poquito más chacadita. Qué mala suerte que eso me da mucha rabia. Pero bueno, tampoco pasa nada. Los he probado. De calidad, de pigmentación va muy bien. De duración también va muy bien. No resecan demasiado y yo creo que son una compra también muy guay. No sé si me costó cada uno dos euros, una cosa así. Que oye, en comparación con lo que valen los originales creo que está bastante bien. Y creo que merecen mucho la pena. Así que os dejo la información en la cajita, los vendedores en la cajita de abajo. Y como no quiero que me salga un vídeo tan largo como los que últimamente me salen, no me enrollo más. Espero que os hayan gustado mis compritas de Dupes en AliExpress. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.